Hola amigos, soy José Losuab, estamos navegando por el Paraná, esto es el Paraná de Chamamé, algo que ya tiene muchos años de existencia, un proyecto que nos lleva a unir misiones con corrientes para la fiesta nacional del Chamamé. El próximo 13 de enero vamos a estar saliendo desde el Club de Ríos San Ignacio para llegar el día 18 de enero a la playa Arasatí. El día 15 vamos a estar en Ituzaingó, Corrientes. El 16 en Itaibaté. El 17 en Paso de la Patria. El día 18 llegamos a Corrientes para el escenario mayor junto a bailarines, junto a músicos, junto a gente de la costa porque el Paraná es Chamamé. Les habla José Losuab, estamos navegando en el barco el luchador que sale desde la tierra colorada, desde los pagos de Horacio Quiroga para llevar el Chamamé misionero hasta Corrientes, para compartir esta gran reunión, esta gran fiesta del Chamamé 2018. Gracias por ver el video.